miren lo que me compré miren si esto para mí es algo nuevo porque yo soy mujer de la antigua tengo 49 años pero siempre uso olla o mi horno y nada más ok así es que no me juzguen pero yo he comprado dos antes una para mi hijo y una para mi hija pero nunca me ha comprado una para mí pero bueno eso cambió hoy eso cambió y ahí ven ahí ven a mi gatita gatito perdón gatito el gato ahí anda el gato vea vea él quiere estar en toda la acción así es que no me juzguen pero vamos a ver si me cabe allá arriba y yo creo que sí va a caber así es que esta semana vamos a estrenar la e fraya la famosa es fraya porque yo como les digo yo soy a la antigua yo usaba ollas y horno y nada más pero bueno nunca es tarde para comenzar a usar diferentes cosas o sea porque no si eso significa que yo voy a tener menos tiempo en la cocina papito usémosla ya porque o sea por favor porque no